Y ya tengo una edad, tengo 47 años. Seguir haciendo lo que hacía en Tinelli, sin Tinelli, me parece como algo patético. ¿Lo decís por sin codificar? No, no lo digo por ello. Porque muchos dicen que es una célula. A ellos les sale bárbaro, a ellos les sale bárbaro. Yayo es un monstruo, Pichu es, lo amo, Campi es un genio. Pero a ellos lo sienten, les gusta. A mí es como que se me rompió algo. Te pasó el cuarto de hora en esa etapa. Me siento un viejo choto haciendo boludeces. Y cuando vos te sentís un pibe que ya se te pasó, que yo digo, otra vez ponerme la máscara y disfrazarme de Moria Cassani. Me dio un plomete. De gran cuñado. Me dio un plomete y me da a mí. Entonces como yo lo siento así, tengo que hacer otra cosa porque, te digo la verdad, hago eso y me va a ir mal. Yo voy a sin codificar y no hago reír, te lo aseguro. Porque ya estoy quemado.